El Centro de Apoyo Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales en Artigas organiza para este martes un encuentro entre agrupamientos rurales en la Escuela Número 49 de Chiflero. Sobre esta actividad explicó el maestro José María Maciera, referente en el área. Este mes de agosto justo tenemos la práctica rural de los estudiantes de magisterio de cuarto año que hacen la pasantía durante todo el mes de agosto. Estuvimos planificando una serie de actividades con los agrupamientos rurales. Y esta semana justamente tenemos mañana en la Escuela Número 49 de Chiflero un encuentro del agrupamiento del Espinillo, que van a participar las escuelas 22, la 34, la 10, la 16 y la 49 con presencia de los estudiantes de magisterio, el cuerpo inspectivo departamental que va a estar también presente, gente de biblioteca ceibal que viene y vamos a tener la visita mañana también del director del Departamento de Educación para el Medio Rural, Lindbergh Santos, va a andar por acá. Y bueno, durante toda esta semana vamos a tener actividades de agrupamiento en la zona de Javier de Viana. Vamos a tener mañana, pasado mañana, perdón, el jueves vamos a tener en la zona de Gómez Oro y el viernes en la zona de Bella Unión. Movidas interesantes que de alguna manera se están generando a través de este programa. Sí, la verdad que es una propuesta muy productiva, donde concurren a esos encuentros, aparte de la... O sea, se reúnen cuatro o cinco escuelas de cada agrupamiento, pero también concurren los padres de la zona, los niños de esas escuelas y generalmente llevamos algún técnico de acá para prenderle alguna charla a los que participan. La participación de los propios escolares es el elemento principal, ¿no? Sí, exactamente, seguro, porque fíjate que las escuelas rurales, hay unas escuelas que tienen cuatro o cinco niños y bueno, y estos niños que de repente están en segundo y no hay ningún compañero que esté en segundo en esa escuela, ese día va a estar con otros niños de otras escuelas que sí van a tener su edad, este va a poder socializar con niños de su propia edad. Gracias. Gracias.